Hola chicos, ¿qué tal? Ya estoy aquí de vuelta. Dije que me iba un tiempecito, que iba a estar un tiempecito sin subir, pero como podéis comprobar, ya estoy otra vez aquí y voy a seguir subiendo. Como ya comuniqué, bueno, en uno de los vídeos me fui de vacaciones a un lugar donde la cobertura era pésima y también no tenía ese espacio donde hubiera silencio y pudiera grabar. A mí me gusta que, no me gusta que se oiga gente de fondo y todo eso, me gusta que se oiga, bueno, que se me escuche solo a mí. Y aquí estoy otra vez, así que, pues nada, aquí me tenéis. Eso sí, a partir de septiembre voy a subir vídeos semanalmente, uno por semana. Eso, si los estudios me dan tiempo, porque soy estudiante y habrá veces, bueno, porque tendré que estudiar para exámenes y que no tendré tiempo para el canal. Pero no os preocupéis, porque yo no voy a dejarlo, no voy a dejar el canal. Estoy muy contenta con mi canal y no lo voy a dejar. Así que, bueno, hoy vamos a seguir con otra de Baby Adopter. Creo, si no me equivoco, que hicimos la versión para iOS de Baby Adopter. La versión para iOS de Baby Adopter sí, y la versión para iOS de Baby Adopter Holidays. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hacer ahora la versión para iOS de Baby Adopter Dress Up. Que, bueno, esto es para los festivales, ¿no? Para cambiar ropita y todo eso. Recordad que la versión para Android, el tutorial para Android, lo tenéis en el canal Amandis, Accesibilidad, Diversión y más. Yo solo os muestro la versión para iOS. Y perdonad si me estoy extendiendo un poquitín, que acabo de volver. Y bueno, pues sí, en fin. Vamos a empezar ya con la aplicación. Y bueno, la voy a abrir. Disculpad si me llegan Whatsapps inoportunos. Es que tengo que tener el móvil en alto para que suenen los sonidos. El paso de elegir un bebé, esta vez no lo vamos a hacer. Porque, bueno, yo ya elegí a mi bebé, a mi niña. Y ya tiene varios días. Bueno, la pantalla principal es igual que la de los otros juegos. Tenemos la bebé, que es una bebé india, con los ojos grandes. Esto es para activar la música. Pero vamos, no sirve para nada. No sé por qué, pero las versiones para iPhone, lo que es la música de fondo, como que no sale. No entiendo por qué cuando la tengo puesta. En fin, vamos a seguir. Lo último que le di, un yogur de manzana. Y ya podemos, esto es para alimentarla. Ya de paso la voy a alimentar. Té, factor, helado. Factor, maíz. Factor, leche, salud. Factor, frutilla, banana. Factor, puré de manzana. Puré de calabaza. Manzana. Bio-yogurt. Yogurt de cereza. Vosotros que ya sabéis qué sonido me gusta más, como podéis comprobar, voy a darle un yogur. Porque me encanta cómo suena cuando le doy el yogur. Habla desactivada. Así que voy a darle dos veces al yogur de cereza. Habla activada. Y aquí abajo, abajito, abajo, donde está, bueno, en la parte de abajo de la pantalla, tenemos las pestañitas de siempre. Pero, bueno, no las mismas. Tenemos la principal, que es la en la que echamos. Cuidados. Vamos a darle un cuidado. Le damos platilina. A ver. Platilina. Ekmach. Que esto no le deis porque no es accesible. Aquí tenemos la tienda de ropa. Y es para comprar ropita. Calcetines rosas. Calcetines ropa de mascarada. 199 puntos. Ya se compró ropa de invierno. Como veis le compré la ropita de invierno. Comprar ropa de verano. 0 puntos. Ah, y puedo comprar ropa de verano. Comprar ropa de verano. Ya se compró ropa básica. La ropita básica. Black hat costume. Black tail. White collar. Imagen. Winter warm. Coat in dark pink. Dark purple pants. Old light pink pants. Bueno, y aquí está la ropita básicamente. Esto es para comprar ropita. Ekmach. Select más. Y la pestaña más. Invierno. Verano. Traje. Habitación. Que tenemos la habitación. Habitación. Silla. Imagen. Habit. Puntuación. 93 puntos. Silla. Imagen. Silla. Voy a buscar el huevo. 140. Comprar. Dormito. Comprar las cosas. Vale, no tengo dinero para la silla. Silla. Seleccionado. Seleccionado. Traje. Verano. Editar. Trajes. Botón. Aquí esto es para cambiarle la ropa. Ropa de invierno. Ropa de máscarada. Principal. Ropa de verano. Bloquead. Ropa básica. Puntuación. Ropa de invierno. Meme. Principal. Encabezamiento. Y ya le he puesto ropa de invierno. Más. Ropa de invierno. Ropa de máscarada. Bloqueado. Ropa. Seleccionado. Seleccionado. Arco. Juguetes. Tengo la casa de verano. Que en verdad, un poco como una playa, la verdad. Silla de playa. Dos. Comprar las cosas. Cucol huevo. Comprar las. Seleccionado. Seleccionado. Baño. Tengo de invierno. Invierno. Puntuación. Noventa y tres. Banco. Tres. Invierno. Comprar las cosas. Seleccionado. Seleccionado. Tengo de ocio. Invierno. Tengo de ocio. Baño. Centro. Puntuación. Noventa y tres. Bas. Bas. Ciep. Comprar la principal. Comprar las cosas. Seleccionado. Seleccionado. Baño. Centro de ocio. Baño. Baño. Puntuación. Noventa y tres. Cor. Cor. Noventa. Comprar. Ban. Comprar las cosas. Seleccionado. Seleccionado. Baño. Baño. Dentro de ocio. Bueno. Y parece que no hay ningún huevo por aquí. Después tenemos lo de siempre. Baño. Juguetes. Los juguetes. Que no tengo ninguno. Armario de juguetes. El armario de juguetes. Que es donde están los juguetes. Busqueda de huevos. Esto es para saber que huevos te faltan. Esto es para cambiar el nombre a la bebé. No sé si lo hemos visto pero lo voy a abrir para que lo veáis. Aquí escribiríamos el nombre nuevo. Y aquí daríamos a salvar. Y yo creo que se lo voy a cambiar. Y le voy a dar a salvar. Vamos a seguir aquí en cuenta. Para seguir explorando. Los sonidos tenerlos activados. Porque si no perdéis toda la gracia del juego. Como veis está activado el conmutador. Pero no hay música ninguna. Y bueno. Ya está. Eso sería todo hoy. Aunque a lo mejor queréis ver. Que nombre le he puesto a mi bebé. Así que vamos a la pestaña principal. Y mi bebé ahora pues se llama Miriam. Porque me gusta. Bueno. Y este es el vídeo de hoy. De Baby Adopter Dress Up. Y lo dicho. Voy a poner en la descripción. El enlace de App Store. Para que lo descarguéis. El juego. Y también. Como ya he dicho. Tenéis el tutorial para Android. En el canal Amandis. Accesibilidad y más. Y. Una cosita que no digo mucho. Pero que también debo decir. Es que el mundo accesible. Está en Facebook también. Tiene página de Facebook. Y lo podéis seguir. Se llama. El mundo accesible. Colocaré también el link de la página. En la descripción. Y bueno. Eso es todo. Y gracias por vuestro apoyo. Y por estar suscritos. Adiós.